Maestro, ¿cómo va el señor? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente en la Plaza del Mercado, observando el paso del tiempo. Ha envejecido muy bien el barrio, ¿no? Muy bien, ¿lo lleva bien en los años San Vicente? Sí, sí, no sé si tan bien como nosotros, pero está muy lindo, la verdad. Hermoso paseo. Juan Ingaramo, vos naciste por acá cerca, te criaste por acá cerca. Sí, mira, allá hay un edificio, si le llaman ese ladrillo visto, en el quinto A, justo lo tapa el árbol. Pero ahí, sí, esta plaza era el patio de mi casa, digamos. O sea, cordobés de pura cepa de San Vicente. Decime vos. Recién nos contás, Juan, después se mudaron de acá y terminaste la adolescencia en la otra punta de la ciudad. Claro, a los 14 años nos fuimos para la zona norte. Y ahí como que me convertí en ex San Vicentino, pero vos sabiste cómo es, uno lo lleva. Además, 14 años, y después a los 21 me fui a Buenos Aires, así que... Pasé más tiempo acá que en ningún lado, todavía. ¿Y te impacta volver al barrio? Y hacía bastante que no venía y la verdad que es fuerte, fuerte. Trato de no abrirle tanto la ventanita, viste, ahora capaz cuando termine la noche me pongo así, más melancólico. Pero muy lindo. Me alegra encontrarlo tan lindo. Juan Ingaramo, mirá, ahí está la cámara. Está mi vieja, tiene el nombre de un grupo donde estaba bien un Ingaramo que cantaba. Eran primos, me parece. Pero Juan Ingaramo, explicado para el público, para todo el público. Sí. ¿Qué música hace? Mirá, humildemente es difícil encasillarla, viste, ponerle un género. Yo te diría que son canciones que me salen, es la música que a uno le sale, influenciada por un montón de otras músicas, viste, que uno ha escuchado, con lo que uno ha crecido. Y trato de no pensarlo y no armarlo tanto, sino, viste, hacer lo que uno va sintiendo. Es una posibilidad que te da la música, ser libre y hacer lo que quieras, lo que se te cante. Así que te diría eso, que son canciones, por ejemplo, pop, por decir una etiqueta, ¿no? Pop, en el pop, como hablábamos esta mañana, tenés Luciano Pereira y Lady Gaga, viste. Claro. Y, no sé, Robbie Williams y Natalia Oreiro. Claro. Entra todo ahí adentro. Sí, sí. Así que ahí adentro, en ese gran grupo estoy yo, haciendo mi música, mis canciones, que tienen influencias. Desde el cuarteto, hasta la música brasilera, hasta el tango, el rock nacional, la cumbia, de todo, hay de todo. Hay muchos que entramos a tu música por, justamente, algunas versiones de cuarteto que hiciste, por ejemplo, canciones de Rodríguez que estaban zarpadas. ¿Fue de pasión, sí? Sí, hice Fue de pasión hace un tiempo. Eso estuvo bueno porque es, como decís vos, viste, como que acercó a gente a mi música. Por ahí es más fácil entrar con una canción que uno conoce, viste. Y estuvo bueno porque mucha gente no la conocía y pudo apreciar la belleza de la canción en sí, de la materia prima, en otro ritmo, con otro color. Y ahí te das cuenta de lo bueno que está la canción, ¿no? De que por más que le cambie la ropa, sigue manteniendo su esencia. Y eso te iba a preguntar. Algo de acá, estamos a paso del Sargento Cabral, estamos en un barrio cuartetero, si los hay. Pero también un barrio que se permite un montón de cosas. O sea, ¿vos te permitís jugar con distintas variantes de música, como me decías recién? Y es lo que más me gusta, la verdad, te digo. Es lo que más me divierte, me genera adrenalina, viste. Como la posibilidad de buscar tu propio sonido. ¿Y tu propio sonido qué es? Es la mezcla de tu historia, de tus influencias. Yo por ahí tengo colegas o trabajo con músicos que son más del género, ¿viste? Que hacen rock nacional, entonces hacen rock nacional. O amigos que hacen cuarteto y hacen cuarteto. A mí, en lo personal, me gusta armar mi propia fórmula, ¿viste? Y lo disfruto, es un riesgo también. Se corre un riesgo, pero eso también es el arte, ¿viste? Como correr un poquito de riesgo, salir de la zona de comodidad para poder iluminar un lugar nuevo. Vos sabés que en el cuarteto pasa a veces que cuando un cuartetero hace canciones de rock, le dan con un caño. Pero cuando un rockero hace canciones de cuarteto, quizás está como más permitido. ¿Eso por qué? ¿Por qué es vos que anduviste tanto tiempo en la música? ¿Andás tanto en la música? Mirá, es bastante difícil predecir la opinión del público en general, ¿viste? Sobre todo ahora con las redes, ¿viste? Está bueno porque todo el mundo da su opinión, pero también se hace más difícil, ¿viste? Sacar algo limpio. Entonces creo que lo más importante es hacer lo que uno siente, lo que uno intuye, lo que uno cree, ¿viste? No darle bola tanto a lo que opina la gente, ¿viste? Porque es lo mejor. En ese sentido y respondiendo a tu pregunta, siempre, ¿viste? Va a haber los que piensen que está bien que el rockeo, sino que se hace el cuartete, ¿viste? Hay de todo. A mí mucha gente le gusta lo que hago y cómo experimento con el cuarteto o cómo lo hago a mi manera. Y mucha gente que me lo cuestiona, ¿viste? Como en todo, digo, a León el Messi se le va a cuestionar, imagínate, se le va a cuestionar a nosotros. Juan, acomodate el retorno, sé que te es medio incómodo, capaz que te estás escuchando. Ah, mira, a ver, te ayudo. Acá lo tenés. Ahí está, ¿lo acomodamos? Ustedes escuchando a Alejandra, a Fede, a Florín. ¿Cómo andan? Hola, Juan. Bueno, gracias por prenderte a este rompesiestas. Nos encanta romperle la siesta a la gente. Y vos sabés que te escuchábamos recién. Por favor. Y vos estás tan tranquilo en relación a tu música. Se nota que haces lo que te gusta, no lo que te piden. Y tenés esta relación, me parece, también con las redes, con la música, con tu familia. ¿Sos realmente así tan relajado o es como te sale? Mira, o sea, queda más que te digas. Sí, en realidad lo que ven es lo que hay. No sé si hay más, tampoco, ¿viste? Por ahí esperamos. Creo que en esta era así de la hipercomunicación, lo que más vale es la sinceridad, ¿viste? Del artista o de los personajes públicos. Porque ves, podés acceder a ver lo que desayuna, de con quién está, de toda su vida. Entonces no hay mucho para, o para mentir o para fabricar, ¿viste? Lo que se ve es lo que uno es. Yo creo que en un punto se ha estado bueno porque derriba esa cosa de las décadas pasadas del artista como ese ser inalcanzable o que no sabés, ¿viste? Que estuvo bien para el tiempo que duró, pero yo creo que ahora está claro que los artistas y esas personas somos iguales que todos y somos simplemente mediums, ¿no? musicales que traducimos en canciones las idiosincrasias culturales, la sociedad, las formas de pensar, de sentir de cada sociedad, de cada ciudad. Yo en ese sentido siento un poco esa responsabilidad de hacer de la música de Córdoba mi bandera también, pero sin anclas, ¿viste? Como hacerlo que también mire hacia adelante. Creo que es una buena oportunidad que tenemos los músicos, que somos de acá. Juan, un chico de 21 años, la edad que tenías vos cuando te mudaste a Buenos Aires hace 13 años, hoy, ese chico de 21 años, ¿puede desarrollar el carrerón que estás haciendo vos quedándose como vecino de Barrio San Vicente? Mirá, ¿está buena la pregunta? Yo creo que sí. ¿Sabés por qué? Porque cuando yo me fui, no tenía banda ancha todavía, imagínate. Claro. No podías hablar por teléfono. Y, ¿qué te quiero decir con eso? Que el internet, por más que hoy en día es una obviedad, ha derribado las fronteras y ha acercado las distancias, ¿viste? Entonces no te hace falta tanto irte para que suceda algo. Sin ir más lejos, el artista más grande, a nivel número, lo que quieras. Paulo Londra. Claro, esta ciudad que... Paulo Londra. Claro. Está acá. Había que se fue a Colombia y desde Colombia tú hizo su operación y todo, pero siguió estando acá, ¿viste? Qué buen ejemplo, sí. Que no hace falta irse. Yo también me fui por búsquedas personales, quería vivir en algún otro lugar y experimentar. Igual era muy inconsciente, era muy chico. Y tenía el privilegio, que siempre lo digo, porque hay veces que a uno le quieren hacer creer que solo depende de tu esfuerzo y todo. Digo, obviamente todo depende de tu esfuerzo y de darlo todo, pero también no le podés exigir a un pibe... Yo me acuerdo que acá, viviendo acá, tenía 6, 7 años y iba a clase de guitarra. Y acá en esta canchita de fútbol tenía un montón de amigos que en vez de ir a clase de guitarra tenían que ir a vender media, ¿viste? Entonces decir, ¿cómo le puedo exigir a ese chico? Está bien, es por cierto, pero es muy duro también la historia, ¿viste? Entonces creo que hay que ser consciente de los privilegios y tratar de igualarlos, o al menos de que el juicio nuestro ante las carreras o las historias de los otros lo tengan en cuenta, ¿no? No sé si se entiende lo que dice. Sí, clarísimo. Ahora en Buenos Aires, y hablando un poco de esto de que te mostrás por las redes y todo, podemos ver que tu mundo está como teñido de violeta y lila, ¿no? De esos colores que predominan en tu vida. Mira, ¿cómo te trata la paternidad? Y otra cosa que quiero saber es, ¿qué piensa Violeta de San Vicente? Mira, a Violeta la traje de San Vicente hace unos años, cuando todavía estaba viva mi abuelita querida, y le contaba esto. Pero es tan porteña, ¿no? De un punto, ¿viste? Y los porteños le dicen, no, le chima un huevo todo, perdón. Pero es muy loco, ¿viste? Y menos, imagínate, un barrio de Córdoba, ¿viste? Lo que es de Buenos Aires. Así que no conecto tanto en aquel momento. Vamos a ver si ahora, después le muestro el nombre. Le mando fotos acá, en la habitación de Gerónimo. ¿Y Lila es porteña? No, y respondí a tu pregunta en la paternidad. Sí, tengo una hija porteña, nunca lo hubiera pensado. Vivimos cerca de la cancha de River. Yo, de verdad que ahora, digo, bueno, podría ser, que sea hincha, por lo menos que sea hincha de River, ahora que está tan grande, gallar, de toda esa era. No lo voy a hacer hincha de Grana, pobrecita. Es porteña y además, no estamos en el mejor momento. Pero una bendición, la paternidad es, te van a matar por eso. La verdad, está difícil, tenemos un desafío muy grande. Sí, Juan, una cosita más. La paternidad es un sueño, sí, eso. Sí, decimos. ¿Cómo te llegas con la falta de criollitos allá en Buenos Aires, el lomito? Mira, el lomito es la que más me cuesta. Criollitos encontré unos reemplazos ahí. Hace poco hay un supermercado, ese francés, viste el granito. ¿No hay lomitos todavía en Buenos Aires? Muy parecido. Pero lomitos no. Hay uno, hay de esa marca, tipo, ¿será qué? Alberto, no Alberto. Pero no te convence. Pero me quedé un poco lejos, ¿no? Sí, pero viste, me tengo que ir a... Y con todo esto de la pandemia se dificulta. Pero lo extraño, lo extraño, lo lindo es volver y comer. Claro, es lo más lindo. Juan, contanos de tu etapa como futbolista que en ese momento jugaste nada más y nada menos que con Lionel Messi. No en el mismo equipo, pero sí lo enfrentaste a la pulga. ¿Cómo fue? Sí, lo enfrenté dos veces. Creo que el Fer Melo, productor de Canal 12, con quien éramos compañeros, tiene más detalles. Sí. Después me dijeron que fueron tres veces. Ya ahí se me armaron unos quilombos, pero de lo que más me acuerdo es de él, de que le decíamos Lionel. O sea, nosotros llegamos sin saber quién era, viste. Fuimos a jugar contra Newells, contra 87 Newells, y nos hospedábamos cada uno en la casa de cada uno de ellos, viste, cómo se hacía. No sé si ahora se hace. Claro. A uno de nuestros compañeros pescaditos le tocó la casa de Messi. Imagínate. Y vimos jugar una cosa increíble, un marciano. Mirá que nosotros jugábamos contra todos los clubes y éramos muy buenos. Teníamos una gran clase 87 y hasta que jugábamos contra Messi. Y después nos tocó un año siguiente y ya sabíamos, era como una especie de estrella ya, muy chiquitos, teníamos 11, 12 años. Pasó el tiempo, me acuerdo, voy a estar viendo un partido de la Selección Sub-17 y estaba este pibito, Lionel Messi, y lo llamé al fijo, al Fer Melo, 470-29-29. O sea, dice que está ahí Lionel, no es ese que jugó contra nosotros, no es ese, sí, sí, está en Barcelona ahora. Digo, guau, qué loco. Bueno, todavía no lo conoce. Pasó el tiempo y ya, ya, historia conocida ya. ¿Y ahora se encontraron en algún momento o no? No, mirá, me habían invitado en 2019 a la premier del Cirque du Soleil porque la produce mi compañía discográfica y me habían invitado a una premier de 50 personas, a Violeta y a mí, y teníamos fecha de part. Y no se pudo. Pero si te toca, pero si te toca la chelulea y le decís, vos sabés que jugamos juntos, los dos jugamos juntos. Y sí, hay fotos, selfies. Que te pares. Que no. Y así es el challenge, mirá, mientras estábamos hablando, estábamos mostrando la foto precisamente que Fer Melo nos pasó. Mirá, querés mostrarlo, Fede, mientras charlamos con vos. ¿Cuál es cuál? Este es Messi. Y allá está Juan Ingarama, mirá, ahí está Juan. ¿Eh? Los dos. Ahí está, mirá. Con la camiseta del Junior, Juan Ingarama, ¿no? Qué lindo. Bueno, Juan, un placer charlar con vos. Qué maestro. Nos quedaríamos mucho más. ¿Sabés qué? Te propongo que nos despidamos viendo ese quinto piso frente a la plaza de San Vicente donde viviste. ¿Quinto piso era el frente? Sí, pero... Ah, el quinto B, porque lo tapa el árbol, pero... Claro. Y Tararia nos ha algo. Lo que vos quieras, por favor, dale. Un poquito de algo. Que canten algo. Sí, ¿te animás? Sí, ¿te animás? A ver un pedacito del último tema, ese que dice... Yo no te pido un beso, baby. Te pido que te cases conmigo, que tengamos un hijo y que viajemos a la playa. Construyamos una casa donde estemos de fiesta sin tener que salir del mar. ¡Está bien! ¡Bravo! Excelente. Genio, Juan. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Freddy. Freddy, querido. Gracias a todos. Gracias, ¿eh? De San Vicente al mundo, Juan Ingaramo. Un talento enorme que tenemos acá. Y una humildad hermosa para compartirla acá con todos nosotros.